Hoy os quería hablar de unos consejos que escuché hace poco son de Mark Sisson que le entrevistaba a Kelly y Julie Starrett que son todos unos cracks y de que hablaban, pues hablaban del rendimiento deportivo y de que Mark Sisson cuando era joven pues llegó a ser un atleta clasificado para las olimpiadas que hacía muy buenas marcas y en su búsqueda de la longevidad y del rendimiento pues bueno, hacía lo que un poco le decían de aquella época que ya es un señor pues más talludito, vamos no sé cuántos años tendrá, pero vamos, échale 50, 60 el caso es que decía que pese a que por fuera se encontraba físicamente pues parecía muy lean como dicen los americanos estaba muy fino, muy fibroso y hacía muy buenas marcas pues todos los días se levantaba con calambres, tenía que ir al baño, no se encontraba mal su vitalidad no era tan buena y se dio cuenta de que estaba pasando si su búsqueda de ejercicio y de la alimentación estaba para ser más longevo y no se encontraba bien entonces a partir de ahí pues bueno, estuvo investigando y demás y aquí van los consejos que daba, ¿no? que si os fijáis, todos los expertos, todos los buenos expertos dan prácticamente los mismos consejos en cuanto a longevidad, ejercicio, bienestar y cuál era su primer consejo, no te lo vas a creer para aumentar el rendimiento de los atletas estamos hablando de atletas cortar el azúcar, el azúcar es así, yo lo sé, está riquísimo pero esto no es bueno y el segundo consejo era dejar de comer tanto si, los típicos ayunos o comer en una ventana horaria esas cosas que hay que hacerlas, sientan muy bien pero hay que hacerlas con cabeza y sabiendo lo que estás haciendo no castigando a tu cuerpo ¿vale? ¿y qué principio hay detrás de esto? pues es muy fácil parafraseando a un amigo mío, atleta como cuando tú calientas y te pones a correr y tal pues estás como quemando la carbonilla ¿y qué quiere decir eso? pues precisamente eso que cuando tú no tienes energía de que hayas comido hace 2, 3 horas, 4 horas 24 horas ¿qué va a pasar? pues que tu cuerpo quema la carbonilla que es todo lo que pilla por ahí lo tengo que quemar necesito energía y quemar entonces ¿qué es lo que va a quemar? pues no va a quemar las células buenas y saludables va a pillar las células viejas las células que no funcionan muy bien esas son las primeras que va a quemar de hecho hay un mecanismo propio del cuerpo que se llama apoptosis que es justamente eso el suicidio celular pues cuando haces ejercicio pasa eso quemas la carbonilla de tu cuerpo por eso cuando haces periodos de ayuno o dejas descansar tu cuerpo de comer tantas veces pues consigues convertirte en algo más joven porque vas quemando células viejas y muertas así que de un consejo de una persona que fue atleta preolímpica que tiene ya a sus años muchas investigaciones detrás evita el azúcar y evita comer a todas horas el consejo mínimo pues haz una ventana de 12 horas durante 12 horas durante el día come y otras 12 horas duerme y no comas pues esto es todo a quemar carbonilla a limpiar la casa y a dejar solo las mejores células para mejorar tu rendimiento deportivo pero